No me quiero despertar de este sueño de tener de nuevo Tus caricias en mi piel, te amo una y otra vez y vivo y despierto Me levanto a punta al lado de estos sueños que se van conmigo Y aunque no estés junto a mí, siempre trato de reír y sigo y vivo aquí contigo En mi corazón, estás en mi vida, estás en mi alma y no puedo arrancarte de mi corazón Pero qué puedo decir si a tu lado descubrí la vida Lo más puro del amor, la más fuerte sensación de amarte, tenerte y después perderte Y en mi corazón, estás en mi vida, estás en mi alma y no puedo arrancarte De mi vida, mi amor Estás en mi vida, estás en mi alma y no puedo arrancarte de mi corazón Lo más puro del amor